Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Acabamos de empezar el partido De semifinales de Champions, de Real Madrid contra el Bayern de Santiago Bernabéu 0 a 0 en el marcador Hoy todos los culés tenemos que animar al Bayern Es lo que hay, vamos a por ello, vamos Falta no, falta tío Ya empezamos con los atracos Ya empezamos con los atracos Pero vamos, falta como una casa tío Falta como una casa Falta a favor del Bayern El árbitro vamos, mirando para otro sitio, como siempre Como siempre tío Venga vamos, vamos, vamos 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 Bayern, vamos Cuidado con los regalos Cuidado Buena Vamos Hoy Cago en la puta tío Qué buena era tío Vamos, 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 vamos Que el Madrid no puede ganar la Champions este año No la puede ganar No la puede ganar Vamos A punto de marcar el Madrid tío Hostia que jugada Venga hombre, levántate Que no estás en la liga Que no estás con los árbitros de la liga Mediocres tío Levántate Que no estás con los árbitros de la liga Hombre Levántate Vamos Teatrero Teatrero Qué vergüenza tío Se creen que están jugando en la liga Con los árbitros de la vergüenza que tenemos en la liga Esto es la Champions Esto es la Champions y ahí va Que no estás en la liga Bellingham Levántate Vamos Venga Kimmich Que eres del Barça Vamos Que la próxima temporada te vamos a tener Vamos a tenerte del Barça Vamos No nos puedes fallar hoy Vamos crack Buena, buena, buena Buena Gol, gol, gol Ay, 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 ay Mierda Mierda tío Ni lo tocó Ni lo tocó Levántate Mandí Ni te ha tocado Ni te ha tocado Que te van a dar el Oscar Que te van a dar el Oscar este año tío Madre mía Madre mía Qué vergüenza de juego tío Están acostumbrados en la liga Están acostumbrados a tener barra libre en la liga Normal 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 Cuidado Cuidado Hostia Hostia tío Menos mal Al paro en Madrid tío Ya era hora de que tenga mala suerte este equipo tío Siempre con la flor en el culo tío Madre mía Madre mía Madre mía Menos mal tío Uy, 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 uy 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 Menos mal Ya era hora de tener mala suerte un poco Madrid No Está atacando mejor tío El Madrid está atacando mejor ahora Esto no pinta bien No pinta bien Ahora esto no pinta bien Que el Madrid Está mucho mejor ahora mismo en el partido Minuto 14 El Madrid está mucho mejor No pinta bien esto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo pueden finalizar así? Me cago en la puta tío Que el Bayern parece un equipo amateur Es que Es que no entiendo nada No entiendo absolutamente nada tío ¿Cómo puede finalizar así un jugador del Bayern? Ay, 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 ay Cuidado 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 Es que parece que tienen miedo tío Parece que Ven a ver Empiezan a hacer caca en los pantalones Es que no lo entiendo tío Vinicius ¿De qué se queja este tío? Se queja de todo Se queja de todo Madre mía tío Qué peligro Qué peligro del Madrid Qué peligro del Madrid tío Qué peligro del Madrid Bueno, tampoco estaba haciendo Nada del otro mundo No estaba haciendo nada A lo mejor mejor que salga Mejor que salga Mejor que salga entre otros No estaba Luego con Tar City Ha dominado el Madrid mucho No te jode Sobre todo con Tar City Ha dominado el Madrid Lo que hay que escuchar tío Lo que hay que escuchar de estos cavernarios tío De estos comentarios Harry Kane parece un jugador de tercera Parece un jugador de tercera ¿Qué les pasa a estos jugadores del Bayern hoy? ¿Qué les pasa hoy? ¿Que no saben jugar? Ay, 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 ay Lo bueno de estos es que el Bayern Está jugando protegido Eso es lo bueno El Madrid dominando, dominando Pero sin mucho peligro Y eso es la clave, creo yo La clave de esta eliminatoria y de este partido Esa va a ser la clave Vamos Bien, cuidado con los fallos Cuidado Bien, bien, bien Bien Ahora el Bayern El Bayern me parece a mí que quiere ir al descanso con el empate Cuidado, Alfonso Davies Uy La defensa Muy complicado Cuidado con el contragolpe Vinicius Bien Bien, bien, bien Bien, Kimmich Bien que eres de los nuestros Bien, bien Bien Bien, que en verano nos vemos Bien, vamos Vamos, Kimmich Vamos Crack Vamos Crack Le da con Vinicius Falta Falta, tío Falta Falta, tío Que termine esta primera parte de mierda ya Que termine esta primera parte de mierda ya Que termine ya así O mínimo así Cero a cero Cuidado con esta tío Cuidado con esta Cuidado con esta falta Cuidado Bien, bien Hostia Uy Uy Lo que acaba de fallar el Madrid, tío Uy, 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 uy La sacó, ¿no? Que pase el tiempo Que pase el tiempo Pero vamos El Madrid mucho mejor, tío En esta primera parte Muy superior al Bayern Muy superior al Bayern El Bayern defendiendo Vamos Ni sale, ni sale Fuera Tranquilo Tranquilo Bien 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 Tranquilidad Tranquilidad No la pierdes No la pierdes Vamos Venga, Davis ¿Cómo le cierran a Davis, tío? Hostia Ustedes como van a por ahí ¿Cómo juega el Madrid, tío? Muy solidarios, tío Muy solidarios La vez El jugador El liner ese, tío Qué pedazo de centrocampista, tío Un auténtico pulmón Me está sorprendiendo muchísimo ese cuadro El liner del Bayern Pedazo de pulmón Lo que necesita el Barça, tío Hostia Hostia A punto de marcar El Madrid otra vez Ancelotti tragando el paquete de chicle De chicle entero, tío Es la puta, tío Se precipitan Se precipita el Bayern, tío Eran muy buenas Los comentaristas de Movistar Son madridistas De la A hasta la Z Qué vergüenza, tío No puedo ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo, eh, Davis! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! La 15 Que van a ganar la 15 Que van a ganar la 15 ¡Qué golazo, tío! ¡No! Falta, ¿no? Pero hay falta ahí Hay falta, tío ¡Vamos! 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 Falta, hombre Que no estamos en la liga No estamos en la liga No estamos en la liga ¡Venga ya, hombre! Que no estás en la liga, Nacho Que no estás en la liga ¡Vete a robar! ¡Cagón la puta, tío! Siempre lo mismo Siempre lo mismo, tío Siempre lo mismo Un regalo, tío La soltó, Noyer La soltó La soltó, Noyer, tío ¡Cagón la puta! ¡Cagón la puta, tío! Otro atraco de Real Madrid Del Bernabéu No han tirado las líneas En el gol del empate del Bayern Esto es un escándalo, vamos Esto no se puede Escándalo mundial Y robo Auténtico atraco Del Madrid al Bayern No han tirado las líneas Y ojo Esto va a formar algo grande Algo grande Total, el Madrid está en la final Y como dije ayer Pues el Borussia Y ojalá me equivoque No va a ser rival Muchas gracias amigos culés Vamos a tener un verano de mierda Es lo que hay Y hay que aguantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video